Dice, ¿qué pasa? ¿De aquí? Pero Fabio no quiere, se pone detrás, sonríe y le dice a Nacho que se va a acordar de no haberle guardado hueco Mientras, al banquillo, a Nacho se le mueve el respaldo En un alarde de ingenio, con entrada molesta con el pie Mientras dice, no soy yo, mira mis manos Es lo que tiene ganar por boleada, que te aburres Después, Clement...